Música ¿Qué fue lo que sucedió a Moreno? ¿Ah? ¿Qué fue lo que te sucedió a ti? Era un ladrón 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 ¿Un tigre? ¿De dónde sucedió a ese momento? La cartera y el alegrón ¿Y qué te llevaron? No me hizo una maneterra Pero la cartera y la cartera y el alegrón pero la cartera y la cartera y el alegrón Es más de 1 día, yo traía las caras ¿Y para dónde tú ibas en ese momento? El alegrón y el alegrón, la cartera y el alegrón ¿A trabajar tú ibas? Después yo tenía que trabajar y que la gente también. A mi educación que vamos a trabajar y después yo salí allá afuera donde trabaja. Pero yo lo que tenía un hombre que tenía una pistola. En la calle estaba cerrado, los ojos nomás quería estar allá afuera. Pero yo le dije, oye, dame la celular. Yo le dije, toma. Pero yo le dije, ¿no quiere coger? Después yo le dije, y opa. Yo le dije, yo tengo cuatro personas. Le dije, déjame la celular allá afuera. En el suelo. Pero yo le dije, cógela. Pero después traeme un tiro. Tiene como cinco tiros. Una sola y un tigay. Después trae el metilo ahí. Pero yo le voy a abrazar a ti mismo. Te tiré ahí en el suelo. Yo estoy arriba de ahí, pero abajo de mí. Yo lo tené como palita, muchacho ahí. Lo viste a mi mamá, pero no se llenó. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Es Frank. Frank. Dale Frank. No. 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 No.